Sergio Flores Sergio Flores Escúchalo, gózalo, siéntelo, siéntelo Escucha el nuevo ritmo que te traigo yo Escúchalo, gózalo, siéntelo, siéntelo Escucha el nuevo ritmo que te traigo yo Sergio Flores otra vez, levantando el track Sacando lo negativo que traigo al cantar No me daña que me digan que esto suena mal Al contrario me motiva para mejorar Gracias a todos los que me apoyan A los que me quieren y hasta a los que me odian Experiencias buenas y malas forjaron quien soy ahora Seguiré con lo que me apasiona hasta que llegue mi hora Cantando hasta el fin Haciendo music Cantando hasta el fin Haciendo music Música verdadera, lírica, buena mi bro Yo tengo la receta si se trata de show Letras que vienen desde el corazón Lo que pongo siempre en cada canción Escúchalo, gózalo, siéntelo, siéntelo Escucha el nuevo ritmo que te traigo yo Hacer lo que nos llena Que la vida es una Los pies en la tierra, mirada en la luna Solo persevera, que nada te confunda Vive como si fuera el último día y que nada te hunda Gracias a todos los que me apoyan A los que me quieren y hasta a los que me odian Experiencias buenas y malas forjaron quien soy ahora Seguiré con lo que me apasiona hasta que llegue mi hora Cantando hasta el fin Haciendo music Cantando hasta el fin Haciendo music Música verdadera, lírica, buena mi bro Yo tengo la receta si se trata de show Letras que vienen desde el corazón Lo que pongo siempre en cada canción Escúchalo, gózalo, siéntelo, siéntelo Escucha el nuevo ritmo que te traigo yo Escúchalo, gózalo, siéntelo, siéntelo Escucha el nuevo ritmo que te traigo yo Escúchalo, gózalo, siéntelo, siéntelo Escucha el nuevo ritmo que te traigo yo Escuchalo, gózalo, siéntelo, 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 Gracias.